oye vegeta si quieres ver un truco vegeta bueno si es un buen truco claro que sí qué truco tan chafa solamente cambiaste tu color a rojo y qué dice tu rastreador vegeta no tengo mi rastreador bueno bueno qué es eso de bueno pero qué inteligente truco kakaroto incrementas de tu poder y también cambiaste tu color a rojo pero ahora es mi turno ahora dime kakaroto qué ven tus ojos una bolita de luz bueno mira de nuevo un mono guano guano